Abrimos la cuenta de un suscriptor fichando por los nuevos Showtime Y Saladiño que se hace presente de nuevo en este pack opening Tenemos 5700 monedas Cuenta de Johnny Se la dejó al más salo de todo el juego Tenemos a Rodri, organizador Muy mal, Konami la cagaste Jude Bellingham, omnipresente con finalización forzosa Muy mal, Konami Pero son buenas cartas en tema estadística hablando Aparte, no más en el estilo de juego Y Vinicio Jr, externo prolífico con momento driblador Las demás me sacan un poquito de onda, pero bueno A darle, sin truco, ni nada Se viene Bienvenido Jude Bellingham Bienvenido, pura riata, viejo Liga inglesa Ojo Ay, por un momento pensé que era Rodri Y Tamali, pura cagada que sale Johnny es madridista y... Si le sale a Rodri, es el colmo Si le sale a Rodri, es el colmo Bienvenido, Rodri Bienvenido Uy, no, viejo, la sentí cerca, pa Se viene Bienvenido, Rodri Bienvenido, alguien de Italia Ya, dos tiros de 900 No es posible que ni siquiera un resaltado Mira, lo más arriba que me ha salido es Doc Tercer tiro, bienvenido Rodri, bienvenido Ay, José me niega, viejo Ay, no Mis monedas Ahí está Bienvenido Aquí es, eh Aquí es a pa Nali, española ¿Quién es? El José María Jimena Nah ¿Sabes qué? Me voy a salir del juego y me voy a volver a meter porque... Estoy saladísimo, eh Estoy saladísimo No mames, para el agua salada Acapulco está menos salada que tú Te hace todo lo correcto, eh Cuarto tiro de 900 Gente, me tiene que salir algo Rodri, bienvenido Es que... No se me puede negar ya aquí Ay, no mames Salió verde, pero... Nah, va a ser un destacado O si es ¿Es Rodri? Nah Va a ser Harry... Es Harry Kane Es un destacado Nah, es el muerto de Kane Loco Ya me salió uno de cinco estrellas Un destacado, pero ¿a qué costo? Ya Ya me gasté cuatro tiros de 900 Y no manda Bienvenido saladillo Quinto tiro, gente Y ya Me quieren sacar de la cuenta Por tremendo salado que estoy Únicamente me ha salido Harry Kane Ya Bienvenido, Rodri Bienvenido, Rodri Por favor Ay, Rodri Te me niegas, güey Qué tan complicado Es que salga, loco Ay, Calafiori No mami, viejo Güey, una carta normal Qué asco Estafadillo Pero Rodri, Bellingham y Vinicius Se niegan rotundamente La gente dice 2-1-2 Rabanillo Vamos a darle con 2-1-2 Recuerden que los trucos no existen Es superstición Es como tú veas la mente Y todo lo demás Cómo rodes al mundo Con buena vibra Pero yo tengo buena vibra Último tiro 900 Con a mí Bienvenido, Rodri Ya salió Por fin Por fin Y que salga Ay, no Con a mí Qué buena ¿Sí? ¿Sí? Ah Bienvenido, Rodri Qué buena Gente, para las que no lo entiendan Johnny es madridista Y no creía que le saliera a Rodri Bienvenido, viejón Güey Es que Johnny es madridista Y no creía que le saliera a Rodri Es el único por el que no iba Johnny es el único por el que no iba a Rodri Y le terminó saliendo a par Vamos a darle Tres últimos tiros Y hay fe, señores Únicamente al guardar Si al azar Se viene Épico seguido Se venía Épico seguido Ni pedo Ay, pensé que era Uno del Madrid, eh Lo guaya Animaciones fake Animaciones fake Se viene la venganza 5.775 monedas 80 tiros Tiene que salir Ya, un pinche tiro, güey Ya, aquí sale, viejo Ahí está, mi niño Ahí está Por fin Dime que sí Es más, es que no encendió rojo No, no va a ser, gente Ay, pensé que sí, güey Es que Como no salió lo rojo ni amarillo Me sintió bien sabroso Aquí sale, viejo Aquí sale Quedan 70 tiros 70 tiros Ya Bienvenido Vinicius Rafa, ¿acaso te bañas con agua salada? Pues yo creo que sí, güey Mi agua debe estar bien puta salada, hijo ¿A cabrón hice? Ay, Férico Valverde Otro del Madrid Nada mal Rabanillo salando cuenta Si el antiguo truco de 2-1-2 me funcionó ¿Por qué no me dé funcionando otra vez? Ahí está Por fin Vamos Bienvenido Vinicius Vinicius, Vinicius Vamos Vinicius 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 Ay, bienvenido Jude Bellingham Eh, está bien Está rico Ay, qué rico ese Belling Juan Qué rico ese Belling Juan Porque yo ni quería Vinicius primero Pero bueno, bueno Quedan 50 jugadores Únicamente queda Vinicius Rubén Díaz Métricamente en estadística Quedan 50 jugadores Por lo cual de cada 50 jugadores Mínimo uno te tiene que salir Así que Vamos bien, pero ya Showtime seguido ya Y se tiene que venir, güey No, para vaciar la caja no Ahí está, ya Dime si es, si es Definitivamente si es Definitivamente showtime seguido Bienvenido, dime No, 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 no Sí, sí, sí Ya se puso rojo Bienvenido Vinicius Showtime seguido Showtime perdón seguido Ya tocaba que Vinicius ya viniera, güey Así que mira Finalizamos con eso 40 tiros quedaron 40 jugadores quedaron Y mira Johnny estar contento No sé La neta no A ver, mejorando a Vinicius Le vamos de manera autoasignar Checamos que todos los puntos Estén correctamente ordenados Y llega a 104 de media Entrenando a Bellingham Ok Los puntos bien repartidos 104 igual de media Por último Rodri Ok Recomendado Autosignar Números bien potenciados Bien dados Y podemos ver que en media Llega a 105 Ojo Viendo las estadísticas De este Vinicius 104 sin el doble potenciado Tiene un buen regate Tiene un momento driblador Ojo El pase La finalización Puede mejorar Si es que lo usas adelantado centro Jude Benningham De 104 sin doble potenciado Ojo De área a área La cago aquí con nada Lo hubiera puesto jugador de huecos Y rotísimo Regate un poquito abajo Mi gusto Buen pase Finalización Hay que subírsela definitivamente Tiene defensa Que es lo que me sorprende Pero está bien Porque si es de área a área Tiene que tener defensa Tiene ritmo Lo que me gusta Buena velocidad Buena potencia de tiro Ok me gusta Ya agregándole un doble potenciado Puede quedar mejorcito Igual con otro entrenamiento Rodri de 105 Viejón Organizador Konami la cagó Protector Konami Organizador Pero obviamente tiene que tener mejor pase Buena conservación de balón Finalización Me sorprende que tenga 74 Pero madre mía la defensa Mira Hubiese quedado súper roto El mejor protector Hubiese sido Rodri Pero ni modo Konami le tiene miedo al éxito Y Rodri Normal Vinicius bien Y Bellingham mal Es una 4, 2, 1, 3 Muy cerrada Con 3 delanteros 3 en ataque Así que ojito Arranca el partidón Yo lo normal que hago Es lo siguiente Me reservo mucho Con contraataque largo Y cuando tengo la oportunidad Vámonos Y ahí va Belinjuán Belinjuán bien Ay muy mal pase Bellingham No ahí va el Rodri Ojo con el Rodri Que la rompe Ahí va Bellingham No muy mal pase de Bellingham La verdad Ahí va Rodri Ya salgo Bien Rodri Vámonos Ay me voy a echar un autopase Pero no sale Ok aquí bien defendido Bien defendido Bien defendido Aquí reservamos poquito Gente reservamos poquito Pensamos un poquito Que hacer wey Yo creo que la voy a cambiar Toda de banda Vámonos Ahí no vamos Bellingham Bien Bellingham Ay eso es un menige tonto Nada No menige muy mal Igual Bellingham eh Bellingham se va a sentir Un poquito roto con el Tiene la croqueta normal No mames No muy bien el Zacaria Mira si te fijas Rodri si está bajando Actualmente Rodri si está bajando Pero Va a encarar el rival Va a encarar bien Vámonos Bien defendido Vámonos Aquí la cambio Completamente Bien No Buen pase Buen pase De ficticios Pero bien defendido El rival Ahora por aquí la gana Bien Val delantero Un tiki taka Griezmann se desmarca Vámonos Griezmann Nada viene el rival Viene el rival Bien 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 Bellingham Bien Buena combinación Bien Uy Bien Uy Buena velocidad Uy Me lo pude haber llevado Pero la cagué La verdad Pese a tener Nomás uno solo Y la Bellingham Actuó como jugador de huecos Uy Bellingham Ay Bellingham Bien Costa curta Vamos otras Para Bellinghuang No Bellingham Bellingham No Bellingham Muy tarde Que pego en el juego Bien Rodri Solo Bellingham Participa mucho Me gusta Vámonos bien Fíjate Vámonos Primer golecito Que cae con asistencia Creo que de Bellingham O Vinicius No vi Mira Bellingham Mira Bellingham Uy Bellingham Que buena Viejo Nomás porque saliste En mala condición física Esa madre no entró 1-0 al descanso Vamos bien Vamos bien Es lo malo Nomás tener un MC Loco Que peligas mucho Luego en esas madres Mira nomás Vinicius Vinicius No mal pase Mal pase No Sabía que se iba a encarar Bien arquero Bien Tápala Sácala Vámonos Voy a hacer esta madre Un pase filtraón Mira nomás ese pinche pase dioses Rodri tapa una Rodri tapa una Rodri Y le mejoraron la velocidad Ay Rodri Rodri Si ganamos 1-0 Es porque Por la culpa Ese pendejo El balón de hielo Es que es el balón de hielo Bijo El balón de hielo Es el que tiene la culpa Y se ganó este partido 1-0 Señores Vinicius Vinicius Se sintió Como Vinicius Regateador Ágil Quizás no tiene Buen pase Tochi O sea si se aprueba Pero no mejor que el que hace goles Jude Bellingham De área a área Es acertado Por supuesto que sí Me defendió Me atacó Buen regate Buen pase Finalización Se la puedes mejorar Buena defensa Sobre todo Es que es de área a área Un poquito de todo Y a ver Rodri El más criticado 105-106 Quizás con duelo de potenciador Este era para protector A lo mucho que lo acompañes Con un protector Para que seas organizador Y te sacas trozo igual de MCD Así que lo que puedes hacer Es dejarlo únicamente en defensivo Y ya